Colors Flowers ¿Qué haces? He perdido el móvil ¿Has perdido el móvil? Colors He perdido el móvil, coño ¿Te ayudo a buscarlo? ¿Tú lo has visto? Tú tranquilo que yo te voy a ayudar a buscarlo Lo primero que vamos a hacer es llamarte ¿Te llamo? Lo tengo sin sonido, creo, eh ¿Exactamente dónde crees que lo puedes haber perdido? Por allí ¿Has perdido por ahí? Por ahí, sí ¿Has perdido el móvil en lo verde? En lo verde ¿Dónde están esas flores amarillas? De todo el campo has ido a perder el móvil en lo más frondoso Sí Más o menos, yo creo que por ahí Por ahí has perdido el móvil Sí Yo creo que he perdido el móvil por aquí, eh ¿Tu móvil es un iPhone? No, no, no Es un S4 Tú tranquilo que yo te voy a ayudar a encontrar tu móvil Mi móvil, yo no sé si lo vas a encontrar Tiene trastorno antisocial de la personalidad Igual está por ahí escondido en lo verde